El mundo real Y algo así sería la portada de esta historia Invasión creativa Más creatividad Más destrucción Bueno y esta es básicamente Toda la idea de la historieta Cuéntame ¿Qué le parece? No le hagas caso Es un viejo nomás Que no tiene idea Yo he tenido un talento Muy bueno para esto Pero No es suficiente Los dibujos son extraordinarios Una de las más impresionantes imágenes De este tipo de objetos De grandes dimensiones Ubicados Joven Edionda Fritanga Enfrentado Con su propio movimiento Con su propia creación Me cago con chito Y todas las personas Descendieron de sus Devastamientos Para congregarse Juan Andrés ¿Será un truco publicitario Para una película Que nosotros ya vimos? De las más impresionantes Enfrento ¡Suscríbete al canal!